Jueves 15 de agosto, 2019, quincena, luna llena, la asunción de la Virgen María. Ah, porque el Evangelio de hoy tiene que ver con la, no con la asunción, con la anunciación. Un día como hoy saltó por primera vez en el vientre de su madre, Jesús. Y se lo dijo a Isabel. Entonces le dijo, bendita eres entre todas las mujeres. El que quiere desmentirlo, que lo pruebe. Sí, porque es así. Independencia en la India. Los ingleses soltaron la India. Trataría de desmentir en ese caso si fue un salto o si fue que abrió el codo, porque dicen que adentro no se sintió moverse. Sí. Independencia en la India. Los ingleses soltaron la India. Independencia en el Congo. Bélgica soltó el Congo. Liberación celebrado en Corea del Sur. Supongo que fue China que liberó a Corea, creo. Fundación de Panamá, de la vieja Panamá. En su tercer viaje, el almirante llegó a Grenada. Mira, y el almirante anduvo todo el Caribe. Sí. ¿Eh? Cuba, Santo Domingo, Haití. Un día como hoy, se inauguró el antiguo parque zoológico, donde hoy está el conservatorio. Ahí estaba una elefanta que se hizo familia de nosotros y unos, un par de monos que eran. Elefanta mami. Sí, mami, mami, sí. Sí. Y el mono ese, indesentísimo. Sí, buche, sí. Buche. No, 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 espérense. El mono era indecente y no era su culpa, porque el mono hace lo que ve y aprendió quizás una conducta que no era... No, el mono lo que le pasa es lo siguiente. Tiene su etapa de adolescencia. Sí. Y cuando... Quien trajo ese mono aquí fue Alfredo Nadal. Sí. Un banquero. Entonces, cuando el mono se puso ya adolescente, que estaba haciendo algo... Él tenía hijas. Sí. Tenía hija de don Alfredo. Sí. Pero entonces, era un espectáculo en la casa que no se comparecía con la moral cristiana de la época. Sí, es verdad. Entonces, él se lo entregó al zoológico. Y buche, entonces, se convirtió en un símbolo nacional. Porque buche, un sí. Buche y mami. Sí, verdad. Elefanta mami. Que, por cierto... ¿Elefanta fuera no era mami? ¿Perdón? La elefanta. La elefanta. La elefanta. Por cierto, ese elefanta, según tengo entendido, fue quizás el último, el animal que permaneció más tiempo ahí en ese lugar, porque tenía un compañero que no resistió el traslado. Es decir, el traslado al zoológico nuevo... Murió. Murió. Y mami está... Y se determinó que el cambio de hábitat... No, yo no sé si mami está muerto o viva. Vamos a averiguar con unos veterinarios amigos de nosotros. Que en el traslado se les perdió un colmillo y no lo habían encontrado todavía. Mira, averigua si mami está viva. ¿Se murió? No. Bien, señores, un día como hoy se abrió el canal de Panamá al tráfico marítimo. Luther King en 1967 llamó a desobediencia civil en Estados Unidos. Un día como hoy el Comité de Descolonización de la ONU reafirma el derecho de Puerto Rico a determinar su independencia. Está casi libre. Un día como hoy nació el pastor y contador Neemías Castillo Acosta. El hombre era pastor, ¿eh? El de Brasil. Sí. Una noticia que trae el periódico El País en el día de hoy es que un pastor brasileño había tenido... ¿Cuántos hijos? 50. ¿Ah? 55 hijos tuvo el pastor y en el día de ayer fue muerto con 30 disparos que le hicieron. Pastor, 55 hijos, muere mediante asesinato con 30 baratos. No, pero... ¿Quién lo contó? No, pero usted... No, pero la gráfica de la autopsia sobre el lugar de los baratos, o sea, se puede poner... Uno ve que de los 30 baratos, déjame ver, que 5... ¿Solo uno fue mortal por necesidad? No. Que de los 30 baratos, 9 fueron en el área pública y el resto en el pecho y solo uno en la cabeza. Un marido celoso. No, 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 y dice... No, pero hay un reportaje aquí que dice que parece que de los 55 hijos, algunos eran adoptados. Ah, bueno. Pero dicen que posiblemente tengan... Que de los... Hay dos hijos presos y posiblemente sea un tema económico la suerte. Ya, un día como hoy nació Felipe Payano, el Jay Payano, va que bolita, ¿verdad? Ministro y uno de los hombres de Leonel Fernández. José Esmeylin Encarnación y Vizcaíno. Joshua Ventura Angomás, Alberto Riz González. Y un día como hoy nació Doña Margarita Álvarez, viuda peinado. Doña Margarita Álvarez es la viuda de Jacinto Peinado Garrigosa y ella fue vicealcaldesa en uno de los gobiernos municipales de Roberto Salcedo. Doña Margarita Álvarez, viuda peinado. Las Álvarez, una cazó con Peinado, una cazó con Denis Simó y Laura cazó con Kuki Marte Joffis. Bien, señores, tenemos un día muy activo en que... Había quienes bromeaban que decían que Doña Margarita era más política que Jacinto. Bueno, yo creo que... Yo lo que estoy seguro que en Doña Margarita él no encontró oposición para ser político. Porque los peinados son políticos por naturaleza. Un apoyo, claro. Nacen políticos. Señores, para comenzar hoy queremos contar, pero no contarles nada, no, contar días. Primero, mañana es viernes 16 de agosto. Mañana falta un año para la finalización del gobierno de Danilo Medina. Dentro de un año el presidente Danilo Medina culminará su segundo mandato al frente de República Dominicana. Desgraciadamente tenía un veto constitucional que no pudimos vencer. Mañana es no laborable por ser 16 de agosto. Viernes, sábado y domingo tenemos un fin de semana largo. Y mañana vamos a tener 367 días para iniciar el nuevo gobierno. Tenemos que el día 17 de agosto, que es mañana, no, pasado mañana, el sábado, se cumple la fecha límite para que los partidos entreguen la lista de sus afiliados. El 22, la semana que viene, dentro de 8 días, de hoy en 8, tienen que terminar de entregar la lista completa de los precandidatos, de los precandidatos. Es decir, que un rumor que circuló en el día de ayer, de que Hipólito y Luis Abinader estaban conversando sobre la posibilidad de que, en vez de ponerse a pelear por la presidencia, se pusieran de acuerdo para ver cuál de los dos podía ganar al PLD en el caso de que el candidato fuera Leónel o Gonzalo Castillo, de forma que los dos iban a aceptar, mediante sus experiencias y su conocimiento, quién debería ser el candidato del PRM. Si Hipólito no convencía a Luis de que ese acuerdo debía materializarse, Entonces, se dijo algo que es de mentido por esta fecha que solamente da 8 días, Juan, para ello. Es decir, ¿qué nos contaron? Nos dijeron que era posible que si Luis no cedía y quería ser el candidato del PRM, Entonces, había una posibilidad de que Hipólito Mejías renunciara a su posición de precandidato del PRM y se inscribiera como candidato único del Partido Revolucionario Dominicano para terminar en el mismo partido que él ganó las elecciones en el 2000. Para eso, parece que contaban con dos elementos. Primero, un elemento de que Luis no aceptaba. Segundo, de que iba a haber una reunificación de Miguel Vargas con Hipólito. Que el vice de Hipólito por el PRD podría ser David Collado, lo que le da brillo a la inspiración. Si esa candidatura se hubiera materializado, que veo que con estos 8 días no se va a materializar, entonces habría que contar con Hipólito. ¿Verdad? Se sabe perfectamente que Danilo Medina jamás apoyaría un candidato que no fuera de su partido. Y se sabe que Danilo Medina es el autor de la candidatura de los 6, incluyendo a Gonzalo, que es el ungido. Pero, pero, ni Gonzalo, ni Danilo tienen ningún problema con que Hipólito sea presidente. El único problema que tiene Danilo Medina, por lo que estoy viendo, es el mismo que yo tengo. Que no quiero que Hipólito, que Leónel Fernández sea presidente. Así es que, creo que eso fue una golondrina que no hace verano, porque en 8 días ya hay que entregar los precandidatos oficiales de cada partido. Con el agravante de que el que inscriba tiene que participar en el proceso y si no gana, pues, que queda automáticamente excluido como candidato de cualquier otra organización. Por eso la observación que usted dice, usted hace de, si se quiere llegar, si se pudo haber llegado a ese tipo de situación que usted planteó, Hipólito tendría que renunciar antes de que se, desde que lo inscriba. En la única cosa que aquí en la revista hemos estado de acuerdo, todos, que nunca estamos de acuerdo en nada, hasta el varón está de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo en que estas elecciones, no solamente que son diferentes, sino que son tantos elementos diferentes que tienen, que son las más complicadas, porque mira otra cosa que parece que no va a ocurrir, que es la unión, la fusión de las dos elecciones municipales y presidenciales. Parece que tampoco hay tiempo, ¿no? Tiempo hay, lo que pasa es el temor. Bueno, el problema es que estoy viendo lo que está pasando en la Cámara de Diputados y ese es un motivo también de reflexión y de comentario. ¿A quién le toca? La Junta tiene un problema económico también, porque esa Junta también maneja fondos y hoy le van a entregar mil y pico millones para que se los reparta a los partidos para la primaria, porque esa primaria cuestan y la supervisa la Junta. Lo que yo no sé si van a hacer con el digital también, va a usar método digital, el voto electrónico. El voto electrónico. Bueno, el asunto es que nosotros vamos a tener, y lo esperábamos, quisimos hacerlo, pero no recibimos ningún tipo de ayuda de la Junta, no hablo de dinero, porque la Junta no tiene, de ni los partidos, aquí tres personas se preocuparon por venir a explicar, Héctor Guzmán, Frank y el doctor Miguel Vázquez, el doctor. Pero realmente el objetivo era que tanto el país como los partidos y los votantes se pudieran enterar de todas estas variaciones que estamos viendo, que cada día afloran más cosas. Ya, por ejemplo, el lunes ya no se va a hablar de entrega de lista, termina el asunto, y el otro lunes ya la Junta tendrá en su poder los precandidatos. El 6 de octubre es la gran fecha, que son las primarias, las que dice el doctor Fernández, que no son necesarias llevar a cabo. Pero, hay otras, ahí hay un comunicado que lo vamos a dar lectura, también faltan dos meses para que los que ganen el 6 de octubre, a los 10 días, el 16, la Junta dé a conocer los ganadores. Es decir, para que tengamos una idea, el 16 de octubre del 2019, el mes que viene, no, el mes que viene es septiembre, en dos meses, nosotros vamos a tener todos los candidatos de todos los partidos que no pueden echar para atrás. Si no ganan, no se pueden inscribir en otra, no conozco el tema de las alianzas. Si un partido se le suma a otro y se retira, no conozco, pero eso era lo que queríamos hablar. 73 días para que los partidos que no realizan primarias, Entonces, hagan su selección de dedo, de asamblea, de convenciones o de encuestas. Las elecciones municipales son el 16 de febrero del 2020, son seis meses que faltan, 186 días. Para las presidenciales, 277 días. Ya nos faltan mil y pico de días, como comenzamos el varón y yo a contar ahí unas bolitas, ¿verdad? Que eran mil y pico. Y para la segunda vuelta, 319 días. Repetimos que al gobierno mañana les resta un año y que el horno no está para galletitas. ¿Qué se percibe cuando te dicen a ti quién va a ganar? Nosotros decimos, ¿Leonel, Luis, Hipólito o Gonzalo? Amarante, Radamés, Domínguez Brito, Temito Clemontaz, Reinaldo Pared. ¿Quién se me quedan? Y Melanio. ¿Por qué menciona a Melanio? Miren, señores, si hay un tranque, el candidato que el PLD elija es presidente de la República. El PLD, cualquiera de ellos, Melanio, Temo, Domínguez, Carlos, Segura, Gonzalo y la señora que era ministra de Trabajo. De modo que esa es la única respuesta. Aquí no hay nadie que tenga la carta en la manga. No hay un superliderazgo. El único liderazgo que hay importante es el que implica ser presidente de la República. Que hoy día, sin ser candidato, es el hombre. No es el que pone el presidente. Pero lo que no quiere entender el sector de Leónel es que con un presidente en contra no se ganan unas elecciones. Y eso, que no es una aventura loca. A veces en privado, hablando con Félix, nosotros decimos, caramba, este es un clavo pasado. Félix me dice, no, ¿por qué? Y me convenció, es que Leónel tiene muchos aliados secretos. Porque la gente dice, ¿quién es Leónel? Oh, Bautas Rojas, Roberto Rosario Márquez, Rafaelito Núñez, Félix Bautista, Olivo, Merán, Radamés Jiménez, Rafael Albuquerque. Entonces yo digo, eso creía yo. Pero miren, Leónel tiene un grupo de intelectuales dominicanos de primer orden que lo asesoran. Y que no les interesa que lo identifiquen en un trabajo de campaña. Leónel tiene una cantidad de contratistas. Miren, ahorita sumamos los presupuestos. Miren, para que usted tenga una idea. En un tiempo que el dinero es vital, para todo, para todo. El PLD, hasta hoy, 2019, ha manejado, el gobierno de Leónel, desde el 16 de agosto del 2004, en que a Hipólito le entregó el poder, a hoy, ha manejado 10 mil millones de pesos dominicanos. 10 billones de pesos, de los cuales Leónel manejó 7 mil, perdón, 3 mil millones. Y Danilo lleva 7 mil, el doble. Entonces, cada día ese partido es más rico, cada día tiene más poder, cada día tiene más deseo de seguir manejando. Porque es muy difícil que tú le diga a un rico, vete para tu casa y compre un rosario y ponte a rezar. No es posible. Esa gente ha nadado en la abundancia. Tú dices, pero la cosa está mala. Bueno, está malo para nosotros, pero no para ellos. Han manejado 10 mil millones. Le voy a poner un ejemplo. Francisco Javier García. Francisco Javier García. Sí, de Turismo. Temito Clementá. Ventura Camejo. Monchi Fadul. Simón Lizardo. Esa gente nunca han tomado vacaciones. Siempre han estado... Si el PLD está en el poder, ellos han estado. Y me dicen, me dicen, que todo miembro del comité central político tiene un cargo. Me dicen. Me dicen. Y es muy raro que un miembro del comité central no esté empleado. No será ministro, pero aparecen. El otro día me encontré y un administrador de un hospital que era miembro del comité central. Y tú dices. Y tú dices, ¿y qué hay un administrador? Que era un administrador de un hospital. Aquí hay un hospital que maneja 26 millones de pesos mensuales. Mensuales, pero no para sueldo nada más. Entonces, señores, tiene colaboradores que no da los nombres. Tiene intelectuales. Tiene contratistas. Ese dinero, esas obras que dirigió el señor Víctor Díaz con Odebrecht y Félix Bautista con su contratista desde Oizoe. Un grupo de fiscalistas, personas que conocen el fisco y la economía. En todas partes tienen gente. Tienen empresarios que beneficiaron. Señor, ¿usted sabe lo que compró ese gobierno en cuatro años? En ocho años. La gente que se benefició. Y las personas que nombró. Y lo peor es. ¿Sabía usted que sin los ministros, la mitad de la administración pública, es de Leonel Fernández y son los que lo dicen, sin aquellos que no se atreven a decirlo? Entonces, no se puede minimizar al gobierno de la administración. No, no. El que apoya el anillo es un... No, eso no es así. Eso no es así. Yo tengo una experiencia. Que nosotros vivimos en el 78. Para la elección de... En el año 78 todavía el Poder Ejecutivo tenía mucha incidencia en la Junta Central Electoral. Y los reformistas son unos tíger en elecciones. Entonces, ellos lograron que la Junta pusiera presidente de la Junta y miembro de cada mesa, perdón, presidente de cada mesa electoral y los miembros, empleados públicos. ¡Ay! Imparcial son empleados públicos. Pero esos empleados públicos eran del partido Reformeta. Ellos entendieron lo que yo le estoy diciendo. Si las mesas eran empleados públicos, lo normal es que esos empleados públicos lo puso el partido Reformeta. Pues mire, no era así. Muchos de ellos eran PRDistas. Muchos de ellos eran PRDistas. Y después ocurrió otro elemento. Cuando Bosch tenía posibilidades de ganar las elecciones en el 90, a este programa vino el doctor Euclide Gutiérrez y dijo, los reformistas se están pensando. Dijo dos cosas. Que se quiten de la cabeza que Alejandro Grullón va a ser candidato a vicepresidencial de Bosch. Porque es lo que es presidente del banco. Ahora, si él quiere, yo le cambio mis acciones en el PLD por las acciones en el Banco Popular. Y lo segundo es que nosotros también ya tenemos guardia. Porque desde que la gente huele a poder, los guardias brincan la cerca. Los guardias brincan la cerca. Eso es un fenómeno tradicional de aquí. Pero aún así, nosotros tenemos experiencias que nos enseñan que estas elecciones, usted le va a ser muy difícil conocer qué es lo que va a ocurrir. Particularmente, nosotros le hemos dicho, nosotros queríamos que el presidente Medina repitiera su mandato. Porque entendemos que ese periodo 2024 es un periodo que es difícil. En caso de que no se lograra como no se logró, entonces tiene que ser un hombre que esté muy cerca de Danilo. porque Danilo tiene una experiencia en este momento, en este momento, mayor que la que tenía Leonel cuando se fue en el 12. Porque tenía la de Leonel más la de él. Todos esos empleados que ustedes ven ahí, que son de Leonel, quien lo nombre Danilo cuando era secretario de la presidencia. Entonces, los seis se ponen bravos. Bueno, el problema era que yo me pregunto, entonces Gonzalo lleva a la delantera ¿por qué buen mozo? No. Porque le dieron a obras públicas. Pero este muchacho, el que estaba en educación, Navarra, manejó, manejó el 4%, mucho más que obra pública. Es más, para que ustedes lo sepan, OISOE tiene más fondos que obra pública. Obra pública tiene que manejarse con la fiducia. Entonces, prendió Gonzalo. Nadie tiene la culpa, porque la política es rarísima. Igual que hay personas que nunca, nunca prenden. Nunca prenden. Y es en todas partes que pasa eso, en todas partes que pasa eso. Igual que, ¿qué pasa con las mujeres del PLD? Nadie se explica. Una señora que era ministra de trabajo, yo tengo que pedirle excusa porque se me olvida, Maritza, Maritza, se me olvida, se me olvida el nombre. Maritza, ¿dónde está Ligia Amada? ¿Dónde está Alejandrina? ¿Qué les pasó a esas mujeres? Que los hombres, es un partido machista, porque Ibelice fue presidenta del PRD, Ibelice Prat, Milagro, fue vicepresidenta y el PLD para poder poner una vicepresidenta tuvo que poner la mujer de Leónel porque parece que no encontró una mujer. Eso nadie se lo explica. Todavía hoy, señores, ¿ustedes sabían que doña Eligia Amada Melo no es miembro del comité político del partido? Vamos entonces a oír un comunicado porque esa candidatura o precandidatura de Gonzalo ha traído muchos problemas y lo ha obligado a emitir un comunicado por una razón muy elemental. ¿Qué es lo que pasa entre los precandidatos? Esos precandidatos tienen un problemita y es que esos precandidatos querían ser señalados por Danilo. ¿Y por qué no fueron señalados? ¿Por qué? Porque Danilo no va a elegir al que menos lo tuvo que sacar de obra pública porque se necesitaba alguien que tuviera la aceptación y la valoración de Leonel y usted sabe muy bien, muy bien que Domínguez Brito posiblemente Domínguez Brito, Radamés Segura, Amarante, que tiene un currículum precioso, a lo mejor, a lo mejor ellos hubieran, hasta con el apoyo de Danilo, hubieran ayudado a hacer que le enfrenten a Leonel, pero lo hubieran ganado a Leonel. Gonzalo le puede ganar, yo creo que le puede ganar, yo creo que le puede ganar y creo que Leonel no va a esperar el último día para hacerlo. Desde que Leonel vea eso, creo que se va a ir, porque no puede, si es malo irse, es peor perder, la Bocos se mala. Con respecto a la Cámara de Diputados, ahí hay un problema enorme, miren, primero, subyace la idea de que en la transición o ahora se puede hacer la modificación ya que está claro que él no va, pero la habilitación de él, fusionar las elecciones. ahora yo me pregunto, a cuántos días de las elecciones de mayo a 277 días se puede hacer, pero no veo el espíritu de que se va a hacer. Segundo, hay que hacer una convocatoria, la otra es, van a poner el candidato de Leonel, que es el pacto que ellos tienen para, es de Móstenes, y Danilo va a permitir que Leonel le maneje la Cámara de Diputados del último año de su gobierno. No le pasa un solo proyecto, independientemente de algo de algo que es feo decirlo, pero la fundación está en la inopia, ya la gente está agotada de dar cuarto a la fundación y necesita el único lugar donde se maneja dinero. No es verdad que Leonel no va a pelear por la Cámara, la necesita, y Danilo la necesita, por eso que usted ve que no hay reunión, porque ya la reunión que hay es pleito, la reunión del comité político, no puede haberlo. ¿Qué se dice? Que repiten los bufetes, si repiten los bufetes son los candidatos de Danilo, y que si ponen a Demóstenes que se olvide, él se sale más radical que Maldonado, pero también se dice otra cosa y nada más se dice en las revistas, ¿por qué pelear tanto? Si a la larga el mismo sector de Leonel se fue al Congreso y acusó con su presencia a los legisladores de venderse, tuvieron que hacer vigilia para que no se vendan, entonces se venden, según Leonel se venden, entonces primarias abiertas o cerradas se venden, Cámara de Diputados abierta, cerrada, con pactos, sin pactos, se venden, entonces, ¿en qué quedamos? el país no se merece ese Congreso ni se merece esos partidos, eso es la conclusión que nosotros hemos llegado viendo la actuación del presidente Fernández, él montó una vigilia, esa vigilia fue contra los legisladores de él para que no se vendan, contra lo de él, porque se sabía que había mayoría, todo el mundo sabía que había mayoría, porque si no era mayoría ellos no se hablaban, son locos para convocar sin tener la mayoría, el temor que yo tengo es que ya cobraron y tienen esa deuda pendiente, adelante, bien, vamos, tenemos, bueno, doctor, el tema que usted está diciendo, podemos leer, el comunicado del equipo de trabajo del precandidato, que está preocupado por los compañeros, saludo a los seis respetados precandidatos a la candidatura presidencial del PLD, mis amigos, compañeros de partido y compañeros de la corriente danilista, ante las diversas expresiones recogidas en los medios de comunicación, quiero hacerles llegar a ellos y a todo el país mi posición de forma oficial, es mi deseo y lo será siempre que dentro de la corriente mayoritaria del PLD que lidera el presidente Danilo Medina, podamos trabajar unidos, conjuntamente y con sólido compañerismo que el danilismo sume todas sus fuerzas en torno a un solo candidato que sea el preferido del pueblo dominicano, confío en que eso ocurrirá, iré hasta el final y estoy seguro de que obtendré una victoria contundente en las primarias del PLD y en las elecciones del 2020, este es el sentimiento creciente que percibo cuando me muevo en las calles el aprecio y el amor de la gente de todo un pueblo, compañeros, los valoro, los reconozco y también les digo que quien les escribe es un auténtico danilista a carta cabal, firma Gonzalo Castillo, precandidato presidencial del PLD. eso no le hace daño a Gonzalo, decir que él es danilista, porque si es el gobierno más malo que ha habido aquí, entonces él dice yo soy danilista, eso le está haciendo daño. eso es una reelección subrogada, dice usted que es. Lo que pasa es que no es así, por eso es que no lo quería la reelección y ahora tiene la reelección con Gonzalo. Ese comunicado, uno se pone a verlo y lleva la palabra danilista y danilo como 5 o 6, porque si él reitera de que es danilista. Pero que yo te digo que dice, no, pero no, es verdad, pero no lo diga. No, no, lo dice. Tiene placa, seguro, matrícula, revista, todo, es decir, hasta la palmita. Nada más falta que dice que va a goberner él. A pesar de que danilo se ha expresado, dice, que una de las cosas que no se puede hacer por otro es gobernar. No se puede hacer. O no se puede mandar a otro. No, no se puede. Hay muchas cosas que no se pueden hacer.